En esta exposición, que está basada en tres artistas vinculados a la colección del Museo de Lázaro Galdiano, que son el Bosco, el Greco y Goya, entonces, a partir de la invitación del museo a trabajar sobre obras de la colección, decidí crear un guión basado en estos tres artistas y estudiar lo que son, digamos, el paisaje, el paisaje, los escenarios sobre los que trabajaban ciertas de las obras que he elegido. A esta selección añadí del Bosco el Jardín de las Delicias y luego incorporé dentro de lo que es el Jardín de las Delicias un estudio compositivo, que de alguna forma venía a completar las dos obras que forman parte de la colección, que son la visión del Tondal y la joya que tiene también, que es San Juan Bautista en meditación. Entonces, esa obra particularmente es muy especial también, no solamente por la calidad, sino por el misterio. Hay, digamos, oculto un personaje que se ha podido descubrir a partir de ensayos y de radiografías y estudios que hice en su día el museo. Entonces, mi idea era los espacios ocultos, que habitualmente es quitar los personajes y descubrir lo oculto que hay detrás, el escenario, el paisaje, convertirlo en protagonista. En este caso, es descubrir el personaje. Entonces, he hecho la recreación de cómo sería el personaje que pintó originalmente. Anticiparme a la secuencia anterior a la labor que hizo, a la decisión que tomó el Bosco en su momento de ocultarlo. Eso por un lado. Luego, en el caso del Greco, también elijo dos obras. Una que es de la colección, al quitar al personaje que aparece en la obra, queda la luz como protagonista y he dejado el cráneo, porque ya no lo he considerado como una figura, lo he considerado como un objeto. Y hemos tenido también la suerte de que nos ha cedido la colección Banco Santander, uno de sus grecos, que precisamente tiene uno de los paisajes más hermosos que pintó el artista sobre la vista de Toledo, o recreado o inspirado en Toledo, en la visión de Toledo. Tres de los Goyas de la colección, que son muy representativos, aunque son piezas pequeñas, son grandes obras, maestras del autor. En dos episodios de su fase como artista, muy diferentes. Uno, que es la época costumbrista, la escena del verano, la escena de la siega, que están los campesinos en una escena habitual y popular. Y la fase negra, la fase ya final de su vida, donde salen todos los monstruos y afloran todas las inquietudes y todos los dramas. Voy a hacer el ejercicio de qué habría hecho Goya, por ejemplo, de haber querido pintar esa escena campestre, pero sin personaje. Entonces, darle la credibilidad de que podría haber sido su voluntad. Entonces, en ese ejercicio, claro, se producen dos cosas. Primero, que tengo que ponerme en su papel y trabajar con su técnica y su estilo, que es uno de los grandes desafíos de esta serie. Y segundo, ¿por qué él no eligió esas secuencias temporales? Porque las secuencias temporales, al final, son unas y no podían ser otras, cuando esa posibilidad viene de la imaginación, de la decisión y de la voluntad del artista. Entonces, cada época tiene una manera de abordar la realidad y cada artista está condicionado por esa época. Entonces, hoy en día es muy habitual y somos miles de artistas los que trabajamos el vacío, la nada, pero entra dentro de nuestro ecosistema. Pero en aquella época no.